Apagando velas. Patrón, no veo que tú eres el Salper Alta, muchacho de por vida, nunca hemos visto una cuarta de boca. Cualquier es guapo y me falta. Te tengo empaquetado como un chile por la garganta. A ti le dijo el verbero a tu hijillo en la barbería. Si le dijo el verbero a tu hijillo en la barbería. Si le dijo el verbero a tu hijillo en la barbería. Si ahora, sigue el jefe, y ahora, sigue el jefe, y ahora, sigue el jefe, le mande la mano, tú al que tienes, le pedí con jefe, 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 jefe. Yo tengo a mi jefe, tú no eres mi jefe. Jefe, 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 jefe. Le mande la mano, tú al que tienes que ir. Tengo jefe, tienes que dársela a los patrones. Yo no borro, corro con los tiguerrones. La caldier como boyon, Vitola como los chonchones. Tú no viviste en la calle por esto que no la ponen. No son tigres, son sapos, contrario que mimita. Corren dos botones, otra vez traje las plaquitas. Susquita ahí, él dice también que pita. Cuando me descomputo, doblo como una truchita. Patrón, no veo que tú eres el Salper Alta, muchacho de por vida, nunca hemos visto una cuarta de boca. Cualquier es guapo y me falta. Te tengo empaquetado con un guile por la bancada. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. Levanten la mano, tú al que estás en el jefe. Jefe, 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 jefe. Yo tengo mi jefe, tú no eres mi jefe. Jefe, 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 jefe. Levanten la mano, tú al que estás en el jefe. Jefe, 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 jefe. Yo tengo mi jefe, tú no eres mi jefe. Digo, jefe, 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 jefe. Levanten la mano, tú al que estás en el jefe. A ese papá Dios no ando adivinando. Yo soy guajua, guajua, ya no estoy aventurando. Tengo conexiones que me están firmando. Soy del 27 y no ando jugando. Mmm, va a seguir. Mmm, donde la calle ya es mía. Mmm, va a seguir. Mmm, donde la calle ya es mía. Me dejan a hablar sin trabajo. Lo tengo humilde, quieren sonar en el pato. Te voy a poner a grabar de nuevo con Dj Patro. Tú no eres jefe, ya tenemos ese dato. Yo soy quien le da nota a los que mueven los aparatos. Jefe, 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 jefe. Yo tengo mi jefe, tú no eres mi jefe. Digo, jefe, 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 jefe. Levanten la mano, tú al que estás en el jefe. Digo, jefe, 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 jefe. Yo tengo mi jefe, tú no eres mi jefe. Jefe, 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 jefe. Levanten la mano, tú al que estás en el jefe. Así le dijo el barbero a tú y yo la barbería. Así le dijo el barbero a tú y yo la barbería. Así le dijo el barbero a tú y yo la barbería. Y ahora, y ahora, y ahora. Levanten la mano, tú al que estás en el jefe. Digo, jefe, 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 jefe. Yo tengo mi jefe, tú no eres mi jefe. Digo, jefe, 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 jefe. Levanten la mano, tú al que estás en el jefe. Digo, jefe, 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 jefe. El alcalde, Canelier, Máxima de Máxima. Cristóbal Colón, el que descubre. No sabes tú el movimiento paralelo. El Chucky, el Ewa, D-O-R-D. Tienes que hablar con nosotros, ey. Tenemos el movimiento empaquetado, ey. No sabes tú, patrón. Ja, 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 ja. Hablamos ahora, niños. ¿Qué es lo que? Mmm. La Luz Ramfie. Franklin Del B. 27. El Mela. Choco Faye. Michael Tom. El Friday. Califa. Ay, 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 coño. Pa' huevo. Ay. Yo soy el Chucky del Ewa, eh. Levo RD produciendo. Morfa Music.